¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy, Eli Bolli nos pidió que le ayudáramos en su colecta de techo Y allá fuimos Estamos en la espera del Metropolitano para poder llegar más rápido Vamos un poco tarde ¡Mirenlo! The worst is over The monsters in my head are scared of love Funny people Listen up It's never too late to change your love So don't let them steal your life ¡Hola amigos! No se olviden de colaborar con techo Y esto, hacer voluntariado colectas nos ayuda a lidiar con el rechazo Por si alguien te dice que no ¡Amigos! Me dieron 20 soles Si mil atos no peses porque tienen puros billetes nomás Perdón ¿Eres tolerante al rechazo ahora? Sí, sé que no me gusta O sea, el punto es que te llenen la lata Entonces, si encontraste tus puntos fuertes en donde te pueden dar la plata Entonces tienes que quedarte ahí, no te vas a ir al rechazo extremo Pero igual uno lo intenta, al inicio lo intentamos ¿Cuánto está Diana? Lo intentamos Lo intentamos Ya les dije, la mía no pesa porque tiene muchos billetes Tiene como 50 mil soles por ahí Billetes de 20 amigos, billetes de 20 ¡Buenos días señores! ¡Somos Techo! ¡Un techo para mi país! ¡Un hacer cambio! ¡Un hacer la lucha contra la pobreza! ¡Por un país más justo para todos nosotros! Techo es una ONG que busca el trabajo en conjunto entre pobladores, jóvenes, voluntarios y otros actores para superar la pobreza en nuestro país Ser voluntario no es sencillo, pero siempre tenemos motivos y objetivos que nos mantienen firmes